Tras arribar su segunda noche en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, la denominada neurocientífica Elizabeth Silverio recibió la visita de sus abogados, familiares y padres del centro que dirigía, quienes calificaron de injusto su apresamiento y dijeron que la detenida se encuentra depresiva. Jaycee Caperán nos amplía los detalles en directo desde esa sede judicial. Buenas tardes, Jaycee. Gracias a Ciesa, aunque prefirieron no referirse al caso hasta tanto no tener a mano la solicitud de medida de coerción, los abogados de Elizabeth Silverio indicaron que la denominada neurocientífica se encuentra depresiva desde su apresamiento y a pesar de no especificar por qué, señalaron que necesita ayuda de profesionales. Se ha pisoteado su honor y su consideración, han sido totalmente enterrados. Esa mujer necesita de ayuda de profesionales, solamente le puedo decir eso. Sin un expediente a mano nadie puede emitir una opinión, eso sería un irrespeto a la prensa, un irrespeto a la sociedad, emitir una opinión y un irrespeto al ministerio público que no ha concluido con su formulación de presentación de solicitud de medida de coerción. A este lugar también acudieron los padres de niños que recibían atención en el centro que dirigía Silverio y explicaron que sus hijos presentaron mejoras al iniciar las terapias y que desde el cierre del lugar aún están a la espera de que sean contactados por las autoridades del sector para reanudar las sesiones. Por orden del presidente que no vas a llamar a nosotros. Todavía hace 15 días estamos esperando que cae, no llame. Hasta el momento al menos 10 padres se han querellado contra Silverio en las oficinas de esta sede judicial. El ministerio público acusa a la neurocientífica de usurpar funciones en el área de la salud y de esta farra. El plazo que tiene el ministerio público para depositar la solicitud de medida de coerción en contra de Elizabeth Silverio vence esta tarde. Por el momento es la información que tengo. Gracias, gracias.